¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo más que perfecto por acá. Creo que mi cara, creo que mi cara lo denota y si no también brindo con ustedes. Hace mucho, ¿eh? Hace mucho que no brindábamos, estábamos demasiado profesionales, pero el partido de hoy lo amerita. Y arranco con una frase que me dijo mi amigo el Rolfo cuando volvíamos, cuando volvíamos hacia... Lo estaba llevando hacia su casa después de la salida de la cancha y por la costana y me dice Hoy Belgrano gana un partido, no sé por qué, ustedes juzgarán la frase, ustedes juzgarán. Rolfo dijo, hoy Belgrano gana un partido que lo aleja, lo aleja definitivamente de pensar en lo que es la zona del descenso. Que Belgrano está para cosas más importantes. Eso me dijo mi amigo el Rolfo hoy. Belgrano que convierte al Verdi en una fortaleza, muchachos. Eso es lo que realmente se está convirtiendo. El Julio César Villagra, la verdad, un gusto que así lo sea. Un Belgrano que fue muy superior a este Banfield, me parece. En el único momento que aflojó, aflojó un poco la marcha, que ni siquiera esa aflojada significó grandes situaciones de Banfield. Estoy hablando de quizás los 15 minutos del segundo tiempo, los primeros 15, donde Banfield metió un poco más de presión, pero no generó demasiada situación de gol. Igualmente ahí es cuando se encuentra Banfield el empate. Lo primero que vamos a decir de lo táctico, gente, es el ingreso del señor Chino Castro. Pase, señor, lo estábamos esperando por acá. Se la jugó Guillermo Farré. Primera vez que arranca desde el arranque el Chino y la verdad que se notó que para mí fue el lazo, el nexo perfecto. Más que nada en el primer tiempo, me parece, donde mejor fue su actuación entre Longo, Sapelli y Ulises. El Chino Castro que manejó muchísimo los tiempos del equipo. La verdad que por momento, vos decías, ¿cuántos partidos tiene Chino Castro jugando en primera división? Ni se notó, no le pesó nada este partido. Y eso, bueno, da cuenta del juvenil y de lo que son un poco las inferiores de nuestro querido Belgrano. Eso para destacar el principio. El principio que se termina abriendo. Ulises había tenido una, ¿no? Van Fiel era más córneres, pero pocas llegadas. Y Ulises tuvo una al principio, que si recuerdan fue lateral. Castro se la juega, Sapelli se la juega Castro. Castro rápido para Ulises. Ulises saca un tipo de encima, patea y se va muy cerca del palo. Y es el mismo Ulises que después de una pelota parada, si no me equivoco, agarra. Tiene todo para tirar el centro al principio. Pero ¿qué hace un tipo pensante? Un tipo que sabe. Un jugador que, la verdad, cada vez, cada vez está mejor. Señor partido. Cuando Ulises Sánchez fue sustituido, las manos rojas, muchachos. Aplaudió todo al Verdi. Aplaudió todo el Julio César Villagra. Hay otra jugada Ulises donde va a trabar ahí, ya en el segundo tiempo. Traba, traba abajo, traba tres, cuatro o cinco veces. La que Alemán se tira de cabeza. No, impresionante este muchacho. Que en el gol agarra y cuando el tipo lo va a marcar decide gambetearlo. Y después, tira. No es un centro, amigos. Es un pase. Si eso no es fútbol, el fútbol es donde estaba, muchachos. Hoy Belgrano tuvo mucho de esos momentos. Salud por Ulises. Tremendo centro. Y Pablo, el tanque, Vegetti. Que lo venían agarrando, lo tironeaban de la camiseta, del pantalón, de las medias. No sabían de dónde tironearlo. Él ganó. Él se impuso y marcó el primer gol, ¿no? Así que, bueno, salud por eso, amigos. Antes también, antes también, y vayan teniéndolo en cuenta para los puntajes. Hay una tremenda asistencia. Tremenda de Jara a Pablo Vegetti. ¿Qué se notó? Jara tiene muchísima calidad. Se nota. Primer gol y primera expulsión para Franco Jara. Partido que seguramente no va a olvidar en su carrera. Le había puesto un bochón a Vegetti. Y Vegetti lo terminó errando, fallando. Después, como dijimos, segundo tiempo. Banfield, que me parece que tuvo unos 15 minutos donde trató un poco más. Antes de que termine el primer tiempo, hay una muy buena taja de Nahuel Lozada. Ya lo voy diciendo esto para los puntajes. Pero después solamente decirlos y no repetirlos. Antes tiene una muy buena taja de Nahuel Lozada. Segundo tiempo y ya Banfield, con ese poquito más, con ese poquito más, que no era demasiado, que no preocupaba mucho en el arco de Nahuel, termina encontrándose con el gol. El gol lo habilita. Uno de los puntajes más flojos de hoy para mí. El Colo Varinaga es que termina habilitando esa jugada. El gol en contra de Rebola. Yo a Rebola le puse un puntaje aceptable. El mismo que Mediano para mí. A mí el gol en contra, la verdad, no me influye. Fue mala suerte. La jugada es demasiado rápida como para criticarlo al señor Alejandro Rebola. Nuestro número dos. Nuestro número dos. Lo empata Banfield. Casualidad. Suerte, ¿no? Para el equipo de Julio César Falcioni. Y ahí que siempre se le critica. Siempre se habla de los cambios de Guillermo Farré. Hoy Guillermo Farré, el primer cambio que mete cuando se lesiona el Chino Castro, es Fabián Bordagaray. Yo pensé que iba a entrar Miño. No. Farré dijo, vení Fabián, entra vos. Y es el mismo. El mismo Fabián Bordagaray que tras una pelota que lleva a Franco Jara lo habilita muy bien. ¿No? Había sido un pelotazo. Si no me equivoco, el pelotazo de haber sido de Ibacache. ¿No? Bordagaray se la termina ganando el defensor. Franco Jara lo habilita. Y es impresionante, otra vez, el movimiento de Pablo, el tanque Vegetti. Toro goleador. Va el primer palo Bordagaray con sutileza, con clase, con jerarquía de los tipos que no tienen que fallar en los últimos metros. Mete esa asistencia para que Pablo la empuje, delira al Verdi, delira el Julio César Villagra. Y como si eso fuese poco, como si eso fuese poco, prácticamente al toque. ¿Cuánto hay diferencia? Tres minutos. Tres minutos. Banfield queda mal parado. Bruno Zapelli, triángulo de la Playstation. Ya no sé si será triángulo L1, capaz han cambiado algunas cosas con las Play 5 y todas esas movidas. Pero un triangulazo, como corresponde, Bruno Zapelli lo pone a correr a Franco Jara. Definición, gol y expulsión. Bruno Zapelli también. Hoy, el segundo tiempo de Bruno, es para aplaudir. Y con eso ya nos vamos a los puntajes, amigo. Cuando aprovecho para mandarle saludos. No, antes, sponsor Furka Saka. Como saben, remera con historias. El gringo. El gringo, si tiene algún emprendimiento relacionado al gaming, a los gamers. Si buscan algo de diseño, edición de video, contenido también lo buscan a él. Cualquier cosa. Ya saben cómo es la historia. Y aprovecho para mandar un saludo a mi amigo de la granja, que viajamos junto a Jujuy. Él me lo recordaba cuando estábamos en la previa en la gringa. Me recordaba del viaje a Jujuy. Que bueno, él ahí perdió una campera. Le entraron ciertos fluidos corporales. No vale mucho destacar. Yo creo que el colectivo que nos llevó a Jujuy después fue quemado. Pero bueno, más allá de eso, lamentablemente perdió una campera. Se diluyó en ácido, por decirlo de alguna forma, en alguna metáfora. Así que saludo para la gente de la granja que está viendo este video. Y sin más preámbulos, amigos, festejando la victoria. La semana está totalmente ganada. Mañana puede pasar cualquier cosa. El miércoles puede pasar cualquier cosa. El jueves puede pasar cualquier cosa. El viernes puede pasar cualquier cosa. El sábado puede pasar cualquier cosa. Y el domingo, ahí vamos a estar. Para ser de locales en el Mario Alberto Campos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Lozada. Señoras y señores, vamos con los puntajes. 8 puntos para nuestro arquero. Qué seguridad. 3 a 1. Esta no es el nombre. 3 a 1. Te echan un jugador. Hay una jugada de desatención total defensiva. Y quien aparece, aparece Nahuel. Como aparece siempre que tiene que aparecer. Arquero de equipo grande. Se llama Nahuel Lozada. Barín Agacinco. Tira dos centros muy malos. Seguidos, consecutivos, con la pierna derecha. Después, en el primer tiempo estoy hablando. También tiene una para darse de esa peli patea de zurda. Marcando, igual estuvo bien. Para mí, 5. A prueba. 5 a prueba. Entre un Belgrano que tuvo puntajes muy altos. 5 a probado el colo. Nuestro 4. Nuestro 4 a seguir mejorando. Meriano, 7. Tuvo unas primeras malas salidas con el BKH. 3, me dijo mi papá. Yo había contado 2. Pero después se fue acomodando. Después no creo que tuvo problemas Meriano para jugar. Y aparte, bueno. Muy interesante, además. Cómo este Belgrano se les jugando. Con Lozada, con Meriano, con Rébola. A mí me gusta eso. A mí me gusta. Yo escucho a la gente, la cual se les sufre. Pero a mí, lo banco. Lo banco. Más allá de los errores del principio de Meriano y todo eso. A mí me gusta salir con la pelotita por abajo. Para mí, Meriano es un 7. Para mí, también, el señor Alejandro Rébola es un 7. Me parece que fueron dos partidos aceptables. Y BKH es un 6. Un poquito más. Me parece que el colo Varinaga. Después, el mediocampo son puntajes muy altos, muchachos. Son puntajes... Voy a tratar de mantener la cordura. Saben que no se me da bien. Pero bueno. Voy a hablar de Santiago Longo. Brindo por él. Esta cerveza rubia como la cabellera que acompaña a nuestros 5. ¿Qué jugador, muchachos? ¿Qué jugador? Disfrútenlo. Disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Yo sé que no es lujoso como Bruno Zaperi. Yo sé que quizás no es polifuncional como Ulises Sánchez. Pero lo que hace ese muchacho defensivamente es una cosa de loco. Hoy, en un momento, Belgrano queda mal parado. Sí va Vizanz. Cualquier otro jugador puede ser gambeteado por Vizanz. Uno de los mejores juveniles que tiene Banfield. Pero Santiago Longo se para. Santiago Longo es... Muéstrenme un jugador que lo haya en el 1-1 que lo haya vuelto loco. Ese es el desafío. Muéstrenme un jugador que en el 1-1 lo pueda agarrar a Longo y lo vuelva loco. Muéstrenmelo. Muéstrenmelo. Qué pedazo de crack, muchachos. 8. Para él. 8. 8. 8. Pero bueno. Podría ser un 9. Podría ser un 9 también, muchachos. Fue un partidazo. Fue un partidazo. Muy vivo. Muy vivo. Bruno Sapelli. 8. Pero obvio que a Bruno 1-8. Se paseó totalmente desnudo. Asistencia para el tercer gol. Y en un momento Bruno creció. Segundo tiempo creo que desde 2 a 1 de Belgrano Bruno crece. Bruno empieza a crecer. Bruno ya era una cosa... Nos regaló algunas pisadas, algunos destellos mágicos. Para que lo siga viendo la selección argentina. 8 para él. Y 8 también. Fue bastante neutral. 8 también para el señor Ulises Sánchez. Por la garra, por los huevos, por la valentía, por el coraje. Por todo lo que demuestra día a día cada vez que se pone nuestra camiseta. La verdad es una cosa de loco. El primer gol para mí es total virtud de él. De querer gambetearlo al tipo. De confiar en su gambeta. Como confió también en el primer tiempo cuando remató. La entrega no se negocia. Hay otra también que lo pasa en el Colo Barinaga. Va Ulises y le termina metiendo el cuerpo. Segundo tiempo. Segundo tiempo. Es un mediocampista para... Es el aria-aria. El aria-aria. Mediocampista aria-aria. No son fáciles de encontrar, muchachos. Pero ojalá, le decía a mi amigo Bruno, ojalá que la gente no hable todavía de Ulises. ¿No? No por su bien. Por su bien sería que hablen y que realmente vean lo que es. Pero que no hablen para que esté más tiempo con nosotros. Porque lo que estamos... Lo estamos disfrutando muchísimo. Y me había faltado Tomás Castro que le puse 7. O sea, todos los volantes 8 menos él que le puse 7. Porque es el primer partido, pibe. Pero pase. Venga. Lo estábamos esperando. Lo necesitábamos. ¿Entendés? Refuerzo. Señor. Señor Tomás Castro. ¿Cuántos partidos tiene usted? Este es el primero que arranca de titular y no le importa nada. Iba, la pedía, hacía jugar. No, no, no. Por favor. Da gusto. Da gusto. Seguimos, muchachos. Franco Jara, para mí también. 7. 7. Para Franco. Que siempre lo dijimos. Clase. Sobraba. Hoy mete una asistencia a Vegetti. Hoy sentencia su primer gol en Belgrano. Seguramente estará con la familia. De joda, de fiesta. No importa la exposición. No importa nada. Va. Sí importa en realidad. Porque iba a ser titular el próximo partido. Imagino. Imagino contra la gloria que va a ir Bordagaray. Sería lo lógico, ¿no? Si lo pone Farré ahora, ¿por qué no puede acompañar a Vegetti? ¿Por qué no darle la confianza a Fabiano? ¿Por qué no darle la confianza a Showtime Bordagaray? No. No look. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Ya sé que me van a pedir a Bordagaray en los comentarios. Pero bueno. Fabián. 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 Fabián niño viene a meter una asistencia, muchachos. ¿Y quién le voy a poner el toro? ¿Le puedo poner un 10? Jara ya dije 7. ¿Le podemos poner un 10 al toro? ¿Le podemos poner un 10 al tipo que le pusimos 3 pelotas en la cabeza y metió 2 goles? ¿Le podemos poner un 10? ¿No? A nuestro capitán. Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Todo es alegría. No importa más nada. La semana está ganada. La semana está totalmente ganada. Bordagaray. Bueno. Decisivo en lo que fue dar vuelta realmente partido porque mete la asistencia. Espectacular. Después entró Pereira. Ya para todo esto, para el final. Ya para el final. Entró Pereira por Varinaga. Entró Novaretti por Ulises. Entró Rojas por Pablo Vegetti. Entró Tomasetti por Zappelli. Pero no hay nada más que decidir, muchachos. Solo festejar. Solo ser felices. Siendo ya las 12 y cuarto del día martes. Salud amigos. Muchísimas gracias a nuestro querido Begrano. ¿Qué alcanza? Vieron, ¿no? Eso. No sé si salió en la previa. Pero alcanza a los 34. ¡34! ¡33 o mejores! No, 34. Papá ya ni llegamos. 34 puntos. Superando, por ejemplo, la línea de defensa y justicia. Equipo que nos ganó hace muy poco. Superando la línea argentina. Equipo que nos ganó. Eso también para poner en contexto, ¿no? Porque quizá este verano a veces vos decís. Qué culiado este verano cuando es visitante. Perdimos con defensa. Perdimos con argentino. Perdimos con Goy Cruz. Pero hoy verano. Hoy verano. Está encima de los tres. Y está encima. Y lo vuelvo a remarcar. No voy a decir que soy el primer soldado. Pero siempre estuve en esa línea de batalla. Es la línea de Guillermo Farré, muchachos. Que hoy, hace 12 años, nos devolvía a la primera división de fútbol argentino. Hacía que el mundo hable de Begrano, como se dice. Así que bueno, amigos. Con eso cerramos un excelente, excelentísimo video. De los que más me ha gustado hacer. No sé si es por la cantidad. Con el sangre. Yo dije. Para mí era hoy un día para disfrutar. Puedes ir a la cancha relajado. Y este Begrano termina dándonos la alegría más importante que va a traer los tres puntos. Eso fue todo, amigos. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Por seguir el canal. Nos vemos en la brevedad. En la próxima. Para la prueba de con Instituto. Así que bueno. Chau, chau, gente. No, ideas. Adiós. 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 Adiós.